Hola, buenos días. Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. Te ha pasado que mientras tratas de atraer o manifestar las cosas que quieres en tu vida, te frustras porque por más que intentes y se lo pidas al universo, no llega. Hoy en día se habla mucho de cómo manifestar la vida de nuestros sueños y es muy lindo aprender a conectar con nuestro poder personal y tomar en nuestras manos las riendas para construir aquello que queremos vivir. Pero a veces también es necesario soltar un poquito ese control, aprender a fluir y confiar en la sabiduría de la vida, permitirnos vivir lo que se presente en nuestro camino y saber que todo sucederá como tenga que suceder. Y ojo, no me refiero a que nos quedemos esperando a que todo llegue de pura casualidad, sino que hay veces en las que después de hacer todo lo que está en nuestras manos para lograr un objetivo, alcanzar una meta o cumplir un sueño, nos toca simplemente confiar en que todo ese esfuerzo traerá eso que estamos esperando. Y puede ser frustrante cuando eso que tanto queremos no se cumple, pero una de las cosas que me ha ayudado a asimilar la frustración es aprender a aceptar que simplemente hay cosas que no son para nosotros. Sé que es complicado aceptar ese tipo de pensamientos, pero si les das permiso, también son grandes oportunidades para poder explorar las miles de cosas que sí nos están llamando. Es importante no quedarnos con las ganas de intentar lograr nuestros sueños con todas nuestras ganas y recursos, porque de esa manera sabremos que aunque no se cumpla, hicimos todo lo que podíamos para hacerlo realidad. Y ese camino nos dejó aprendizajes y experiencias que nos van a seguir formando como personas. Hay veces que mientras trabajamos por un sueño, abrimos nuevos caminos y oportunidades que más adelante se manifestarán y traerán a nuestra vida lo que verdaderamente es nuestro, aun si no logramos verlo con claridad en ese momento. El universo es sabio y sabe qué es lo que nos corresponde. Solo nos toca a nosotros encontrar el camino para llegar ahí, porque lo que está destinado para ser nuestro, estará ahí esperándonos. Estará intentando encontrarnos en la gente que conocemos, en las experiencias que vivimos y en las lecciones que aprendemos mientras avanzamos. Por eso, es importante estar en constante movimiento en los lugares que llamen a nuestra curiosidad. A veces, simplemente hay que confiar en que estamos por el camino adecuado, viviendo las experiencias necesarias que nos acercarán a encontrar eso que la vida ya nos tiene preparado. Así que sigue caminando, esforzándote y trabajando en ti, porque eso que tanto buscas puede que esté más cerca de lo que piensas. Ve con calma y ve sin prisa. Respira. Confía en todo el proceso que te ha traído hasta este momento. Trata de aceptar que lo que no fue tal vez nunca tuvo que ser, porque no era para ti. Y trata de abrazar todo lo que la vida sí te está poniendo enfrente. Recuerda que todo te va a llegar en el momento perfecto. Gracias por estar aquí. Esto es Despertando Podcast en colaboración con EICAST. Este episodio fue escrito por Sergio Venegas. La dirección creativa está a cargo de Alice Escobar y el diseño de sonido a cargo de Alfredo Cruz. Yo soy Aura Ramírez. Gracias por dejarme acompañar tu mañana.